Para el próximo ciclo escolar 2015-2016, cambiará la modalidad del programa de entrega de útiles escolares en la entidad. Ya no se otorgarán paquetes con material escolar a los 3 millones de estudiantes de nivel básico, como se había hecho en los últimos 3 años. Ahora se les darán vales con un valor de 130 pesos, el cual podrá ser canjeado en alguno de los 5 mil establecimientos que participarán en este programa. Hasta el momento, esto lo dio a conocer el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas. Detalló que este cambio se debe a que en algunas escuelas los paquetes de útiles escolares llegaban cuando ya habían iniciado las clases, y porque este programa no contemplaba útiles extras que solicitaban los profesores, los vales se entregarán antes del inicio del próximo ciclo escolar. Son los vales que habrán de entregarse a partir del 8 de junio, a partir del 8 de junio. Es un vale que equivale a 130 pesos por cada alumno de preescolar, primaria o secundaria, y podrán canjearse en más de 5 mil establecimientos. El mandatario mexiquense también anunció la entrega de la tarjeta La Efectiva para Estudiantes de Nivel Básico, la cual podrá ser utilizada en 9 mil establecimientos. La tarjeta comenzará a distribuirse en los próximos días, podrán utilizarla hasta agosto de 2016, y también contempla un seguro escolar contra accidentes. Esta tarjeta habrá de proporcionarles a todos los poseedores de la misma, descuentos en más de 9 mil establecimientos en comercios del Estado de México, desde papelerías, cines, restaurantes, centros comerciales, entre otros. La tarjeta y el vale serán entregados a los padres o tutores de los alumnos y serán personalizados con el nombre del beneficiario, por lo que se pedirá una identificación al momento de hacerlos válidos. La manera en que integramos los padrones tiene que ver justamente con los datos que posee la Secretaría de Educación, desde el ingreso, desde la preinscripción hasta la inscripción. En la Cámara Vicente Maya, Diana Castro, Noticieros Televisa.